Es que aquí con la migración sencillamente hay que hacer, una sola cosa hay que hacer, cumplir con la ley de migración. Si se cumple con la ley de migración no existiría un extranjero ilegal o irregular en nuestro país. Cumpliendo con la ley de migración eso no es tan difícil. Aquí la primera revolución, yo lo he repetido varias veces, es cumplir con la ley en la República Dominicana. En otro orden el ex candidato a la presidencia de la República, Luisa Binader, dijo esperar que se complete el proceso de convención del Partido Revolucionario Moderno PRM. Afirmó sentirse optimista a la espera de las elecciones del 2020. Bueno, ahora viene la parte complementaria, la convención complementaria que es el próximo domingo, después vamos a ir entonces ya a las convenciones de delegados para elegir toda la dirección partidaria y nosotros estamos muy optimistas, muy optimistas de tener un Partido Revolucionario Moderno renovado, un Partido Revolucionario Moderno que estuvo y se pudo legitimar sus dirigentes y ahora vamos entonces a hacer un gran puente con la sociedad dominicana, para que la sociedad dominicana esté segura, esté consciente y pueda tener la confianza en nosotros. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.